Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Joel Arcoable1 en esta ocasión les voy a compartir aquí el problema de una aspiradora de la marca Juven, el problema que tiene es que enciende, el rodillo no camina lo cual el problema que tiene es la banda está rota, hay que reemplazarle la banda entonces les voy a enseñar el proceso de desarmar este modelo de aspiradora para reemplazar la banda, ahora por qué motivo se rompe la banda la banda siempre se rompe por la razón de falta de mantenimiento al rodillo el rodillo, en el rodillo siempre se acumula demasiado cabello y se forza y las consecuencias son que se rompe la banda, siempre hay que darles mantenimiento una vez al mes al rodillo, a los filtros, los filtros deben estar libres de polvo no es necesario estar gastando en filtros, hay que estarlos sopleteando con una bomba que tire aire sopletearlos, limpiarlos, que estén libres de polvo para que trabaje muy bien la aspiradora pero aparte de que la banda está rota, tiene otro problema la manguera no está chupando el polvo entonces ahí es donde hay otro problema y también se los quiero compartir y es muy importante porque ese problema de que no chupe la manguera es un problema muy común quiero aprovechar aquí este vídeo para mandar saludos al señor Andrés Ávila hasta Chile, saludos también para Freddy para Freddy Rosario hasta Puerto Rico, gracias Andrés y gracias Freddy por estar siempre en sintonía de este su canal de vídeo tutoriales de parte de Joel Arcoable1 un saludo y un abrazo al tamaño de la distancia bueno vamos a seguir entonces aquí con el vídeo después de los saludos para estos amigos que me los solicitaron en este momento tengo ya conectada a la luz la aspiradora y la voy a encender y como pueden ver el rodillo no se mueve como pueden ver el rodillo no se mueve esto es porque la banda está rota entonces ahora les voy a enseñar el proceso para desarmar este modelo ya que está un poquito complicado desarmarlo para que vean cómo reemplazar la banda lo primero que hay que hacer es desconectarla de la corriente eléctrica que esté completamente desconectada remover esta manguera después hay que remover dos tornillos que están aquí uno que está aquí y otro que está aquí previamente los tengo ya marcados a la gente y que Una vez que ya hayan sido removidos estos dos tornillos hay que mover esta palanquita negra hacia atrás para desdoblar la aspiradora y darle vuelta y hay que remover aquí dos tornillos, este que está aquí y este de aquí Una vez removidos estos dos tornillos de la parte del rodillo hay que volver a levantar la aspiradora Ya levantada ya podemos remover esta tapadera y sacarla Muy bien, ahora hay que remover cuatro tornillos Uno Dos Tres Y cuatro Para poder remover esta parte y poder tener la facilidad de reemplazar la banda rota Una vez que ya fuimos, vamos a poner los pasos fueron removidos los cuatro tornillos con mucho cuidado hay que levantar esta parte frontal que cubre el rodillo con mucho cuidado levantar derecho hacia arriba para no ir a romper esta orejita que va metida aquí en en un pin de plástico muy bien amigos bueno ya tenemos aquí lo que es el rodillo en este momento rodillo se ve limpio por la razón de que yo previamente pues ya lo limpie este tenía demasiado cabello enredado y eso forzó a que se rompiera la banda en algunos casos incluso se quema el motor y ya pues de plano cuando se quema el motor ya no ya no hay solución porque ya la solución saldría muy cara reemplazar el motor no no conviene entonces éste ya aquí está listo para ser reemplazada la banda que está rota tengo aquí ya la la banda para esta para este modelo de aspiradora de la marca hoover en el vídeo luego les voy a dejar en la descripción el modelo de esta aspiradora para que cuando necesiten bandas es más fácil ordenarlas por internet por ebay antes de remover el rodillo sería buena idea hacer una marca una marca en uno de los lados y en el otro lado para que de esa forma sea mucho más fácil ubicar la posición en que debe de quedar el rodillo para que sea más fácil colocarlo para colocar la banda primero hay que meterla aquí en él en la parte del motor una vez ya que está aquí esté metida en lo que es la parte del motor entonces si levantamos el rodillo lo colocamos aquí en esta en medio y vamos a a jalar con bastante fuerza y como yo ya lo tengo marcado ya me es mucho más fácil este colocar el rodillo con su banda por eso es es muy bueno marcarlos porque de cuando los marco no este cuesta un poquito más de trabajo muy bien bueno pues ya está reemplazada la banda ahora le voy a hacer una prueba conectarla a ver si ya gira el rodillo conectamos a la red eléctrica encendemos ya la aspiradora está aquí funcionando pero hay un detalle el detalle grande que está aquí en esta aspiradora es de que uno dice bueno ya cambié la banda ya ahora sí va a trabajar bien y se lleva una vez en la sorpresa cuando no tiene una la experiencia de que la aspiradora aún con la banda nueva no sigue no funciona no levanta la basura ni por la parte de abajo ni por la manguera ok aquí voy a encenderla para que vean que no está chupando ok la manguera no está chupando al no chupar la manguera tampoco el recoge el polvo la basura la parte de abajo eso por qué razón es porque hay un tapón en lo que es la manguera un tapón de basura este este problema es bien común me lo encuentro a cada rato entonces les voy a mostrar dónde puede estar ese tapón muy bien uno puede decir bueno ya cambié la banda pero por qué no está chupando la manguera porque no hay presión de de succión no 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 está chupando nada y uno empieza a mirar y pues dice uno todo se ve normal todo se ve perfecto todo se ve bien bueno aunque a veces se mira así bien las cosas no están bien lo que hay que hacer en estos casos cuando no está chupando la aspiradora hay que remover toda la manguera completamente para ver dónde puede estar ubicado algún tapón muy bien ahora voy a acostar aquí la aspiradora aquí ya está de espalda la aspiradora y qué es lo que hay que hacer en este caso que no está este chupando como les comentaba al no chupar la manguera la parte del rodillo tampoco va a levantar la basura entonces lo que hay que hacer en este caso hay que remover todos estos tornillos para revisar en esta parte muy bien muy bien hay que remover todos estos tornillos para seguir la manguera o sea remover completamente la manguera para ver donde pudiera estar el tapón muy bien ahora la punta que se requiere para desatornillar aquí la parte de la manguera es una punta de estrella es una T20 para esta marca Hoover una T20 entonces vamos a empezar ahorita a remover todos los tornillos vamos a empezar ahorita a remover todos los tornillos muy bien una vez desatornillados los tornillos de lo que es la manguera vamos a levantar esta parte de plástico para ver que podemos encontrar bueno no sé si logren mirar pero aquí hay un tapón y este problema me lo encuentro a cada rato es bien común el tapón se hace porque entra algún pedazo de tela grande o entran lapiceros o lápiz y se atraviesan aquí en la manguera al atravesarse un lapicero empieza toda la basura que va llegando cabellos o demás cosas grandes se van quedando hasta que se forma un tapón y ya no levanta más la aspiradora voy a hacer ahorita un acercamiento para ver si logran mirar bueno no sé si se logran mirar pero aquí está aquí está el tapón por esta razón la aspiradora aún con la banda nueva no funcionaba un lapicero y todo 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 se fue atorando aquí en este lapicero en este lapicero en este lapicero se fue acumulando todo lo que fue entrando a la aspiradora hasta formarse un tapón todavía aún tiene aquí más por esta razón no estaba funcionando la aspiradora bueno va a ser necesario meter un ganchito para remover un poquito de pelusa que está dentro y que ya quede bien limpia la manguera ya se me andaba cayendo mi cama muy bien amigos bueno pues la manguera ya fue limpia fue necesario meterle la manguera con compresión de agua para que limpiara todo y todavía salió otro taponcito así es de que ya la manguera está bien limpia y ya aquí está todo lo todo el tapón interno que estaba en la manguera causado por un lapicero siempre tengan cuidado cuando van a a tirar la basura de las aspiradoras porque muchas veces se va la joyería muy bien una vez que ya estamos seguros de que la manguera está 100% limpia entonces ya pues hay que colocarla en la posición donde estaba colocar su tapadera atornillarla con toda la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno pues ya está aquí terminada la instalación de la manguera una vez ya limpia la manguera vamos a hacer ahora sí la prueba y ahora sí nos tiene que funcionar al ciento vamos aquí a agarrar una toalla que es bastante pesadita vamos a encender ahora sí está chupando con bastante presión ahora sí quedó como nueva esta aspiradora bueno pues ya que estamos seguros ahora sí de que la aspiradora está al cien por ciento pues ya vamos a proceder a cubrir aquí el rodillo estos trabajos de mantenimiento de las aspiradoras se ve difícil pero no es difícil es muy simple muy fácil hombres mujeres quien tenga la voluntad lo puede hacer es muy fácil si sonidos que sonidos que , pues una vez que ya fueron de nuevo colocados los tornillos de la tapadera ahora hay que darle vuelta y colocar los tornillos de la parte de abajo de donde está el rodillo las herramientas que necesitan para la reparación de la aspiradora es bien básica un desarmador donde puedan poner diferente tipo de puntas por ejemplo colocar una punta de cruz para los tornillos de cruz y la punta T20 la cual también se puede colocar en este desarmador y es todo algo simple que se necesita para la reparación para la limpieza recomiendo algo económico que cuesta entre 25 y 30 dólares una bomba esta bomba avienta bastante presión de aire y sirve para limpiar los filtros es una bomba que se utiliza para inflar colchones inflables y con esta se pueden mantener limpios los filtros es muy indispensable que estén limpios los filtros ya que juegan un papel importante para el buen funcionamiento de una aspiradora no es necesario estar gastando dinero en cambiar el filtro lo que yo más recomiendo es que lo mantengan libre de polvo utilizando aire a presión y el filtro les puede durar años y años porque de nada sirve estar gasto y gasto dinero si luego luego se van a llenar de tierra entonces lo importante es limpieza una vez al mes a los filtros aquí está otro filtro también hay que remover dos tornillos y aquí va otro filtro que se debe de limpiar también más este filtro y remover toda la pelusa siempre del rodillo para que las bandas no se rompan bueno amigos pues hasta aquí llega este video de antemano gracias por la sintonía a este su canal de video tutoriales un saludo para todos ustedes de parte de Joel Arco Hable 1 esperando que el video sea de utilidad para todos y cada una de las personas que tengan alguna aspiradora cualquier tipo de aspiradora requiere mantenimiento a los rodillos y a los filtros para su buen funcionamiento bueno hasta la próxima amigos gracias gracias